¡Vamos cantando cara al mañana la alegría de ser español! Nuestra casa es la montaña, nuestro día nace el sol. Nos llaman los guerrilleros por la fuerza y el valor. La patria defenderemos con denuedo y con amor. Trabajo y compañerismo, lealtad y agregación, disciplina y sacrifición. Nuestras virtudes son guerrillero, guerrillero, guerrillero. Alerta debes estar para ser siempre el primero. Si es necesario luchar. Si la suerte te depara, el recibir en tu extraña. Rosas de fuego y de sangre, piensan que fue por España. Si el amanecer de un día, muela de tu cuerpo el alma. Será el cielo quien sonría, como premio de tu hazaña. Guerrillero, guerrillero, guerrillero. Alerta debes estar para ser siempre el primero. ¡Es necesario luchar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!